Bueno, parece que ya tenemos un nuevo caso Rubiales, que vamos a llamar caso Rubiño, Eduardo Rubiño, concejal del Ayuntamiento de Madrid, por más Madrid, que ha sido supuestamente agredido por Ortegas Miro. Esto está tratando de difundir la prensa, los medios de manipulación masiva, por lo visto, porque la cosa no han ido tan así como quieren hacer creer, puesto que hay unas imágenes que no se encuentran, prácticamente no están en circulación. Yo he encontrado unas cuantas que nos pueden enseñar realmente qué es lo que ha ocurrido y el hecho de que se avanza por parte de otras filas, el hecho de que la agresión, sin embargo, puede ser de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que es la única persona, según las imágenes que te voy a enseñar ahora, que ha puesto las manos encima a otra persona, dándole un empujón, precisamente a Ortega Smith. Estas imágenes que te voy a mostrar en este vídeo pueden asemejarse al vídeo del autobús de Jenny Hermoso, donde prácticamente se desmontó todo lo ocurrido. Venga, lo vamos a ver enseguida. Vídeo que va a durar muy poquito. Vamos. Sin nada justificar a Ortega Smith, considero que, desde luego, su comportamiento, ya te lo enseñé en otros vídeos, no es propio del sueldo que está cobrando por representar a los ciudadanos allá donde está. Ahora, sí es cierto que debemos de considerar que está habiendo una operación de manipulación mediática donde se está tratando de hacer creer que Ortega Smith ha agredido a Eduardo Rubiño. Cosa que, realmente, vas a ver en esta imagen es que no es así. Fíjate. Se llama síndrome de Estocolmo. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Tiene el turno. Fíjate que aquí Ortega Smith va recto, caminando hacia su escaño. Y de repente frena, mira al concejal, a Eduardo Rubiño, y vuelve atrás. Eduardo Rubiño algo le dijo. Y le dijo que me das asco, algo por el estilo. Y fíjate lo que hace. Le da un golpe, un carpetazo, a una botella para volarla, gesto de intimidación, pero en ningún momento con intención, parece ser, de lanzarle la botella encima a Rubiño. Eso es importante. Ha golpeado la botella. De hecho, así se disculpó el mismo Ortega Smith. La botella vuela, pero fíjate qué es lo que pasa. Rita Maestre está de espalda. Fíjate, Rita Maestre. Fíjate qué es lo que hace. El cuerpo de Ortega Smith está hacia delante, en gesto claramente, evidentemente, intimidatorio, pero con las manos recogidas. Y fíjate lo que hace Rita Maestre. Le mete la mano a Ortega Smith, empujándole visiblemente. Señor Ortega. Y es Ortega Smith que señala a Rita Maestre. ¿Quién ha agredido a quién desde estas cámaras? Claro. Si tú me dices, no, es que Rita Maestre le empujó porque Ortega Smith fue demasiado vehemente intimidado. Ya. Ya. Pero ¿quién ha puesto la mano encima a otro? Entonces, ¿dónde está quién? Entonces vamos a ir a ver quién ha iniciado qué. Entonces, si vamos a ver quién ha iniciado qué, todo inicia por Rubiño, que lo que hace es decirle, me das asco a Ortega Smith. Tanto es así que Ortega Smith después dice lo siguiente. A pesar de que el señor Fernández no ha tenido el menor detalle de pedir disculpas por sus palabras y su insulto a mí, y se ha inventado toda una película de terrible agresión, bueno, pues yo mantengo las disculpas por haberle tirado la botella de agua vacía y creo que no tiene más importancia que esa. Gracias. Después el disculpo. Bueno, en todo caso el comportamiento no es desde luego justificable, ¿no? Pero tampoco lo es el de Rita Maestre. Entonces, claro, aquí si tuviéramos que ser un árbitro en un partido de fútbol, ¿qué vamos a hacer? ¿Tarjeta roja a quién? ¿A Ortega Smith solo? ¿A Ortega Smith y Rita Maestre? ¿A Ortega Smith, Rita Maestre y el detonador de todo que es Rubiño? Bueno, desde luego, si dependiera de mí, yo le daba tarjeta roja a los tres. Tanto es así porque parece que hay algo de complicidad incluso entre Rita Maestre y Rubiño, casi buscando que esto sucediera, porque fíjate cómo parece que se están abrazando por algo que han conseguido, más que para que ella le pare a Rubiño para que no vaya hacia Ortega Smith. Fíjate en estas imágenes. Fíjate cómo aquí parece que se van a dar un abrazo, Rita Maestre y Rubiño. Señor, señor, ya por favor, no sé qué. Una cosa muy extraña. Y después un paripé, un teatrillo, una historia. Parece como que iban buscando todo esto. No lo sé. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Quién es el agresor aquí? ¿Es Ortega Smith? ¿Es Rubiño? ¿Es Rita Maestre? ¿Son los tres a quién le vas a dar tarjeta roja? Cuéntame en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona que lo comparta, si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. Porque seguiremos este caso tal como lo hemos seguido en el caso de Jenny Hermoso y Luis Rubiales, porque esto promete. Promete que va a tener mucha cola. Veremos. Y además, aprovecho, aprovecho para felicitarte la Navidad, puesto que estamos en fecha. Que lo pases bien, que lo pases con tu familia, que lo pases con tus amigos, que lo pases con quien quiera. Que en todo caso sean momentos para recordar de alegría, haciendo lo que más te gusta con las personas con las que quieres. Venga, con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.